La colaboración no se tiene que quedar aquí. Esto es el punto de comienzo para, yo creo, un proyecto muy bueno que tenemos sobre temas de colaboración científica. Hoy reconocemos a quienes han contribuido de manera extraordinaria a los fines y objetivos de nuestra cátedra en los últimos años. Guillermina López Bendito, Premio Rey Jaume I de Investigación Médica. Podrás donar alimentos no perecederos, productos de higiene personal, ropa, calzado y alimentación para nuestros amigos de Cuatro Patas.